Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. No me digas que no te querés repetir esto. No, a cada hora. A cada minuto. Minuto a minuto. Qué fantástica la lección de hoy y qué lindo que estemos juntos entrenándola. Mi nombre es Victoria Capa. Estamos haciendo la lección 274 del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Antes de continuar, tenés que ver el video introductorio a esta segunda parte del libro de ejercicios, si es que aún no lo viste. Si ya lo viste, fantástico. También, la ejercitación de hoy comprende que veas, escuches, leas, pero acá lo leí para vos, el tema especial número 6, que es el que nos acompaña en estos 10 días. ¿Cómo nos dice la lección de hoy? Sí, sí. A cada hora hay que repetir, este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Y mirá qué linda esta oración para que repitas después de mí. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo soy redimido. De ese modo soy redimido. Y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad. Y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. A ver qué tengo preparado para vos. Ah sí, una meditación. Cuando termine este video, quédate con la meditación que acá te dejo para profundizar. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro padre. Dedícale a él este día. Y no tendrás miedo de nada hoy. Pues el día habrá sido consagrado al amor. Que estés fantástico. Te mando miles de bendiciones y miles de besos. Te mando miles de bendiciones y miles de besos.